Con motivo de la celebración del mes de la concientización internacional para la seguridad, la consultora de riesgos empresariales K2 Intelligence ha elaborado una lista de consejos para aumentar la capacidad de respuesta de las personas en caso de un ciberataque. Según datos de esta consultora, solo en el año 2014 fueron hackeadas más de 90.000 cuentas de correo electrónico y el tiempo para resolver estos ataques está creciendo debido a la mayor profesionalización de los mismos, pasando de 14 a 46 días en la resolución de este dilema. Razón por la cual no solo las grandes empresas deben tener medidas de protección a hackers, las medianas y pequeñas compañías también deben estar preparadas para ello. Marina Nogales afirma que tienen un 99% de posibilidades de recibir un ciberataque, por lo que hay que estar capacitados para solucionarlo en el menor tiempo posible. Es de resaltar que el 70% de los servicios públicos, bancarios, compras en tiendas y otros están resguardados en la nube y 1.450 millones de dispositivos móviles están conectados a la Internet y más del 72% de las personas tienen un perfil en redes sociales. Así que ya lo saben, a cuidar sus dispositivos móviles y sus cuentas de Internet.